Hermana, grande tiene 10. Bueno, si las dos tienen mucho, ¿por qué una es más alta y la otra es más baja? Porque ella nació primera que ella, supongo. Sí, porque nosotros nacimos en el mismo año. Ah, y aparte, antes venían en el mismo con él. Ajá, nos conocemos desde los dos años. Sí. Sí, César, te están pidiendo. ¿Qué? ¿Vos te podés vestir en tu colección cualquier ropa? No. De respuesta. No. Pero la respuesta. ¿Con este vestido? ¿Con este vestido? ¿Te parece? Bueno, nosotros sabemos que las mujeres quieren usar vestidos. Bueno, y ¿sabes qué? Este vestido no parece que se parece, no parece una ropa de colegio. Porque ella no va, no, porque nosotros no vamos al colegio. Porque nosotros no vamos a tu colegio y no vamos al colegio. Y hay que salir a la casa, todo, bien temprano, con la mochila, con las cosas. Bueno, entonces, ¿cuál es lo que olvidaste? Oh, es que nosotros estudiamos en casa. ¿Vos sabés por qué yo voy a fundar cuando sea grande? No. Y la ciudad, ¿y la ciudad cómo se va a llamar? Ah. El pobre que se hizo rico. ¿Por qué? Porque yo voy a ser maestra de los pobres. Bueno. Y todos se lo dispaten. Todos, todos y todos. Ay, te toques de algo. Vos no pareces una reina. Vos pareces una mujer de grandes. Pero es una reina. Pero nombre significa. No. No, mi. ¿Por qué me llaman? Por una reina. No, pero ahora es una reina chica. Después va a ser una reina grande. Es que ella me conoció con el nombre. Mi nombre es Regina, pero está en latín. Es reina en nuestro idioma. Y ella me conoció a mí con el nombre de Regina. Cuando yo le digo a ella que yo me llamo reina, ella me dice mentira. Y es cierto. No era mentira. Lo que te explique es... Muy bien. Pero no se peleen más, che. No, 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 no. Che. Afila en aire, afila en aire. Bueno, ¿alguien quiere cantar algo acá o no? Yo no. Canten, canten algo. Yo no sé nada. Y si canto yo. Dale, dale. Había una vez una niña que era muy feliz. Y si, aunque vivía en una casita, vivía muy feliz por una única hija. Siempre aburrida no era nada. Pero cuando tienen hermanitos ya saben uno cómo distraerse y una y otra vez. Cada día que esa niña jugaba vivía feliz. Los hermanos contaban chistes. Se reían. Se reían. Jugaban felices. Muy bien. ¿Cómo se llama esa canción? ¿Me sabe? La niña feliz. Ah, qué linda. ¿Y cómo la sacaste? Me la inventé yo. Ah, me parecía, me parecía. Muy bien. ¿Le gustó la canción de Regina o no? Sí. Pero muy poquitito. A la que encanta. ¿Por qué te gustó poquitito? ¿Vos querés que hable como un papá? Como una mamá. Que yo te puedo tomar con vos. Vos, Emilio, ahora comenzás a dar como la voz de patito feo. Pa, pa. Pareces un patito. Hola, patitona.